Y de repente jugar por el descenso, se miran, dicen, la institución no está acostumbrada. Claro, la gente no está acostumbrada. En un equipo, cuando me contratan, les digo, lo único que les pido, no nombren el descenso, porque este equipo nunca pidió el descenso. Y si instalás el descenso en la institución, te vas derecho. Tenemos un problema de promedio. Y gracias a Dios salió todo muy bien, el equipo se salvó, se promovieron muchos chicos en ese proceso, pero cuando terminó el torneo, para seguir peleando más, yo me fui y trajeron a otro entrenador y trajeron seis u ocho refuerzos que yo les había pedido para tratar de pelear algo más. Es lo que nos toca. Que te lo heredó otro. Es lo que nos toca. El entrenador argentino está muy, muy preparado, porque se adapta a todo, casi todo. ¿En tu experiencia ecuatoriana lo viviste así? Sí. Sí, sí. Pero, a ver, si mirás un poco el abanico de Sudamérica, hay muchos entrenadores argentinos, un montón de lugares, por ahí que no son tan conocidos acá, pero uno... Bueno, como este lo que sea, en este último Mundial, que se vio con Alfaro en Ecuador, bueno, casi Gareca con lo de Perú. Independiente del Valle. Exactamente. Gustavo Quinteros, incluso. Gustavo Quinteros, el momento después, antes de San Paolo y en Chile. Uribe puso el descuento, el 3 a 1 para Millonarios, metió a Atlético Mineiro en grupos de Conmebol Libertadores. Un 9 así. Siempre los estamos mirando. ¿Cómo es eso, Omar? ¿Te dejas guiar por el video? ¿Te dejas ver por datos? ¿Qué necesitas ver? ¿Qué necesitas ver por datos, videos? ¿Sí? Y generalmente no los videos que te pasan, que son los mejores. Claro. Me gusta ver a jugar en partidos, siempre que me pasan algún jugador, un dirigente y un partido. Y si no lo busco yo, lo parto. Hoy la tecnología nos da la posibilidad de tener partidos de cualquier parte del mundo. Claro. Los tenemos ahí, y no podemos dejar de lado la tecnología en ese aspecto, ¿no? O sea, de un jugador averiguás lo que hizo hace un año, las lesiones, cuántos minutos jugó. Cómo es en un grupo, calculo, ¿no? Cómo se comporta en un grupo. Sí, sí, sí. Preguntás todo. Todo. Eso lo hacemos más, o yo personalmente, con un entrenador que lo haya tenido. Claro. Llamás a un colega. Sí, sí, sí. Entre nosotros hablamos bastante cuando viene esta época de buscar jugadores. Y, bueno, siempre el día a día y esas cosas que por ahí no salen en ningún lado son muy importantes para nosotros. Y entre los entrenadores, bueno, tratamos de pasarnos las experiencias que nos ha tocado vivir con ese jugador, ¿no? Te pregunto algo, entrenadores, que le hemos preguntado. Bueno, Falcioni vino hace poco, lo hemos charlado con Seba Taglia, si no me equivoco también, con varios. ¿Entendés este juego del fútbol argentino hoy que hoy echan a un técnico y a las tres horas presentan uno nuevo? O sea, entre ustedes los colegas, ¿lo entienden? Se normaliza, ¿viste? Sí, un poco no me gusta. No me gusta. Es todo demasiado rápido, ¿no? Como tampoco me gusta que si hay un tipo laburando, que me llamen. Claro, están en los dos lugares. A ver, no es tan... Si se va a ir, se terminó de ir, cerrate y me agarrá y buscá entrenador. No es todo tan apurado tampoco. Tan fácil. Para mí también es muy raro, hasta hoy, salir de un club y mañana entrar en otro. Me cuesta en mi carrera, digo, no, quiero terminar, me corro, me acomodo, acomodo mis ideas, ya salí de este club y encaro lo que viene y cuando me toque. Habiendo la experiencia de selección argentina, ¿no? Un entrenador debutante sin experiencia, un proceso ya de cinco años, ¿no crees que eso no se podía replicar en el fútbol argentino? ¿Qué falta para poder replicar? Hay muy poquitos casos de ciclos que se han sostenido en el tiempo, como el caso de Gaby Milito, Dabove ahora en Huracán. ¿Por qué crees que no se termina de replicar en la importancia de los procesos en el fútbol argentino? El proceso no existe, si no ganaste, para afuera. Claro, es una palabra que ni se me... No hay otra. No hay otra, es todo. Después todo... A mí me pone muy bien lo de Gaby, ¿sí? Y habla de la inteligencia... Me ha tocado coincidir con él en Independiente y hemos hablado mucho y la otra vez que nos enfrentamos con Platense también. Me encanta cómo labura, ¿sí? Tiene una locura hermosa, pero lo he visto hacer cosas argentino cuando me tocó enfrentarlo y ver los videos, ver una jugada de salida de Lucas Villalba, que el otro día hizo un gol, ya lo había hecho el torneo pasado, y hizo la misma jugada de salida, ¿sí? Que el nuevo hizo un gol de cabeza. Villalba, doble pared, avanza afuera, centro, gol. Y ves que son cosas que están trabajadas, ¿sí? Entonces uno tiene que felicitar al argentino que le hizo un contrato hasta el 20, el 27. Pero el argentino tiene una fábrica de jugadores, ¿sí? Viene de un proceso de muchos años, como lo tiene Vélez, Lanús, un montón de equipos, donde te hacen falta estos entrenadores, ¿sí? Que le puedan dar continuidad a un equipo, al margen de los resultados, que han sido buenos, pero si no son buenos, en hacerle un contrato a un técnico por dos o tres años, les estás marcando a toda la gente y a los jugadores que este técnico va a seguir. Ahora, vos vas a un club, donde si ven que perdés dos partidos, ya, si pierdes se va, si pierdes se va. Entonces, el mismo jugador que tenés todos los días, está así, dice, uy, vete, si pierdes se va. No es algo que te lo digan. Pero ya está en la cabeza que, entonces ya el mensaje se empieza, y perdés fuerza. Y cuando perdiste fuerza, ves lo que ves en algunos partidos, de los entrenadores, que decís, termina y se va. Es muy simple. Vos ya lo ves venir. Y lo ves venir. Pero cuando el mensaje es claro, a mí me ha tocado, no sé, siempre digo lo mismo, el viejo Ledo. Para mí es... El de Olimpo. Sí. Sí. Y un día algunos jugadores le fueron a decir que no estaban de acuerdo con el proceso porque trabajábamos mucho. Esa fue la queja. Esa fue la queja. Trabajamos mucho. Que es un elogio, para vos es un elogio. No sé si es un elogio, pero Jorge lo escuchó, los miró y le dijo, trabaja mucho. Y yo, ¿para qué te pago? Le dijo. El técnico no se va. Tómatela. ¿Sí? Y los mandó a entrenar. Cuando el mensaje se puso arriba de la mesa y los jugadores lo entendieron, el equipo hizo así. ¿Cuándo te...? Está bueno, son los que están al frente de los clubes y a veces hay que sentarse y... Sí, o darles el gusto o intercambiar... O hablar de distintas cosas, ¿no? De las cosas que ves, que hay que mejorar, de la infraestructura del club, de las divisiones inferiores. Somos un cuerpo técnico que siempre nos nutrimos de pibes de inferiores cuando los tenés, ¿sí? Y cuando no los tenés es un problema, pero no hemos iniciado ahí, en divisiones inferiores como entrenador. Entonces entendés cuál es el proceso y gracias a Dios en los clubes que nos ha tocado trabajar han debutado chicos de divisiones. En todos, en todos los equipos que nos ha tocado trabajar han debutado muchos jugadores de divisiones inferiores. Entonces yo creo que eso es lo que se viene también en este momento que estamos viviendo en la Argentina. No, no es un valor agregado, por supuesto. Totalmente, totalmente. Omar, gracias. No, gracias a ustedes. ¿La pasaste bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, breve pausa nosotros, pero lo despedimos. Un placer hablar con Omar de Felipe.